¡Vamos! 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 Se va a caer de cabeza con el cerquillo. ¡Venga, venga! ¡No, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No sé. Aquí está Alejandro. El otro Alejandro, que creo que me lo he visto, no sé si es. Hay un tipo de Alejandro este que estaba en la ruilla. Me faltan los dos. Me faltan los dos. Me faltan los dos. Me faltan los dos. Y a... y a los amantes. No. 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 ¡Listo! ¡Ya va! ¡No! ¡Yeah, vamos! ¡No! ¡Iyan! ¡No lo.. Tendremos. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? De actividad con las personas porque esta es una para, ¿no? Sí, está bien. Aunque... Le está fallando que ninguno hace las planchas. Todo se queda tumbado. Empezaron bien. Ni un segundo. Ahora van a intentar hacer las planchas y se tumban. ¡Gracias! ¡Ahí sale ese! ¡Gracias! ¡Gracias! No tienenopus! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos y ganamos! ¡Capuch! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venimos un momento! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Una cosita! ¡Gorazón, eh! ¡Va a ir a la cocina! ¡No! ¡Sí, me han pillado peces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle una oportunidad para que todos los equipos puedan ganar! Vamos a hacer a muerte solicitados. El último último equipo que tenemos aquí es el que van. ¿Vale? ¿Quién gana, gana? ¿Quién gana, gana todo? ¿Quién gana? ¿Quién gana, gana todo? ¡ Cambio de gana! ¡ Cambio de gana! ¿Por qué tú lo buscas? Si no hace bien... Eso es enviable, ¿verdad no? Eso es mensuelo, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, mientras tanto buscan esto Solamente comentaros Que en el juego hemos detectado Alguien que ha aprovechado para peinarse Otros para saltar ahí Intentando tocar el tablero Mientras estaba organizándose Otros han intentado darle al ordenador No lo ha conseguido Pero vaya, que era solamente un poco Venga Bueno, vamos a empezar a repartir los diplomas Y el ganador es que vamos a dividir Por los ganadores de la fase 1, de la fase 2 Y por cada rol Entonces, el primer ganador de la fase 1 Sería el grupo de las figas Porque viene un representante Alguien que sea A la fase 2 A la fase 2 Tenemos a los diamantes Un representante Vamos a empezar por los roles individuales Vamos primero A los mejores cazadores Que diría Carlos Mirón Luego a la mejor mago A José Luego a la mejor aldeano Cristina El próximo día le toca al grupo de Alejandro Que hoy no ha venido Estás tú con él Vale, vale Pues ya está todo, ¿no? Perfecto Comentar un par de cosas Gracias